Dios te salve, Patria Sagrada En tu seno hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende La religión que nos consuela, tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro En tus campos ondulan doradas espigas Con tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare Que abra nuestra alma al reprendor del cielo Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela Infunda tu santo amor Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan, mexan, tamar, tarik, destechan, guau, no se guau y ipan Muxun tegu, ipan, degeman, paniguelis Presidente Nayib Bukele confirma éxito del despliegue de fuerzas policiales y militares Al controlar el alza de homicidios de los últimos días En estas operaciones fueron capturadas más de 200 personas Y se decomisó gran cantidad de drogas, armamento de uso militar y miles de dólares en efectivo Rápido avance en el parlamento para aprobar la ley de agentes extranjeros Y acuerdo para nombrar defensor de Norman Quijano en pleno proceso de antejuicio Hacienda pide a la fiscalía investigar a ONG que habría lavado dinero y evadido impuestos Por unos 50 millones de dólares usando un paraíso fiscal El Salvador sigue líder en inmunización Y hoy recibió más de 200 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer Con lo que llegamos a 13.5 millones de dosis adquiridas Muy bien, iniciamos con las noticias El presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó en redes sociales Que después de una extensa operación policial y con el apoyo de la Fuerza Armada Se ha podido contener el alza de la violencia registrada en las últimas horas Las acciones ejecutadas en el combate a la criminalidad han sido contundentes Así lo confirmó el presidente Nayib Bukele en sus cuentas de redes sociales En Twitter, por ejemplo, detalló que Después de casi 24 horas de haber lanzado el despliegue nacional Podemos anunciar que hemos contenido el alza de la violencia en los últimos días No ha sido fácil y no será fácil de ahora en adelante Nos enfrentamos a enemigos antiguos, pero con nuevos aliados y financiamiento Concluyó en su primer tuit El mandatario continuó informando Hemos realizado múltiples capturas y encontrado maletines con grandes cantidades de dinero Hay muchos que quieren que nuestro país regrese al pasado De hecho, estos tres días de violencia fueron iguales que tres días normales en los gobiernos anteriores El presidente Bukele también dijo que las acciones en el combate a la criminalidad no cesarán en los próximos días Y envió otro mensaje Los salvadoreños ya no aceptaremos la realidad en la que vivíamos El Salvador es un país diferente que lucha por salir adelante Los operativos continuarán hasta que nuestro país vuelva a la relativa estabilidad En la que se encontraba antes de esta escalada de violencia También agregó Tres días que definitivamente requirieron mucha planificación y financiamiento Tendremos que mejorar nuestros equipos de inteligencia y rastreo previo Para que esto no vuelva a pasar El mandatario siguió comentando Luego del despliegue nacional El Salvador ya contabiliza 19 horas sin homicidios Seguiremos trabajando sin confiarnos Dios bendiga a El Salvador El gobernante escribió también Ahora que, gracias a Dios, se contuvo la violencia Se dedican a regar rumores falsos De homicidios que no han ocurrido Y toques de queda que no existen Lo único que dejan claro Es quienes están detrás de todo esto Nunca he entendido por qué odian tanto a nuestro pueblo Finalizó el mandatario Héctor Peñate Noticiero El Salvador Y en ese mismo contexto El presidente Nayib Bukele también publicó hace unos momentos lo siguiente Luego del despliegue nacional El Salvador contabiliza 24 horas sin homicidios Luego de tres días de violencia Que nos recordaron lo que era normal en nuestro país Hace pocos años Hemos recuperado la relativa tranquilidad Que habíamos logrado en este gobierno Gracias a Dios Escribió el presidente Y como parte de los golpes Asestados a pandillas Durante las incursiones en el territorio En Tonacatepeque Se logró la captura de varios delincuentes Y la incautación de casi 50 mil dólares Un monto alto Que hace recordar las cifras Que entregaron políticos tradicionales A las pandillas La incursión de policías y soldados ha sido efectiva El despliegue nacional permitió el hallazgo e incautación de una caja fuerte Con 49 mil 295 dólares en una supuesta funeraria en Tonacatepeque Es una fuerte cantidad de dinero Que naturalmente Como lo señala el señor presidente Esto no sale de la nada Aquí hay algo atípico Atípico como el reciente repunte de homicidios En los que podrían estar involucrados políticos tradicionales Una práctica perversa en el pasado Cuando financiaron a pandillas Estamos generando todas las coordinaciones Con la Fiscalía General de la República Y con todas las instituciones del gabinete Precisamente para llegar al fondo De lo que ha estado sucediendo En el territorio nacional En las últimas 48 horas Hasta el momento Israel Antonio García Y José Luis Ardón Fueron detenidos por el delito Receptación Luego de no poder justificar El origen del dinero La operatividad policial También hizo posible La detención de un cabecilla De pandilla en Santa Ana Y vinculado al alza de homicidios Es Brandon Calderón Aparte de tener el delito de homicidio Una disposición judicial vigente También se le está incautando Lo que es los teléfonos Y algunos accesorios Que lo van a vincular directamente Con la participación De lo que es el alza de homicidios Luego del incremento de asesinatos El presidente Nayib Bukele Ordenó la inclusión de los cuerpos de seguridad A escala nacional Para restablecer la tranquilidad De los salvadoreños Edgar Jurado Noticiero El Salvador Y de manera conjunta La policía y la Fuerza Armada Realizaron operativos simultáneos En diferentes puntos de San Salvador Y uno de los objetivos principales Es garantizar la seguridad de la población Y aplicar el plan control territorial Vamos a esa parte Hay que registrar vehículos, motos, personas Y todo lo que parezca sospechoso El despliegue policial Inició frente a Catedral Metropolitana Los policías de diferentes unidades Entre ellos De la sección táctico-operativa Seguridad Pública 9-11 E incluso con el apoyo de la Fuerza Armada Recorrieron el mercado central Las cercanías del mercado Sagrado Corazón Y también algunas colonias de San Jacinto La operatividad policial está dando los resultados Y eso lo reconoce también la población Y ahora el gobierno está haciendo lo que puede ¿Verdad? Él está haciendo todo lo que puede Y vemos Vemos lo mejor que él está tratando de hacer De ayudar al país Estuvo bien Estuvo bonita la seguridad Sí, así tiene que ser Presencia policial permanente Exacto Media decena de equipos policiales También incursionaron en la zona sur de San Salvador Registrando vehículos Personas sospechosas Y marcando presencia disuasiva En sectores populosos Héctor Peñate Noticiero El Salvador Los operativos de prevención Y de intervención rápida Han continuado en las últimas horas Para generar tranquilidad Al pueblo salvadoreño De parte de la Policía Nacional Civil Los agentes llevaron a cabo Registros y controles vehiculares En Ciudad Crediza En Sollapango, San Salvador Y Paseo El Carmen En Santa Tecla, La Libertad Miembros de la PNC Realizaron patrullajes En sus unidades En Ciudad Crediza Municipio de Sollapango En busca de delincuentes La intervención inició de día Casa por casa Solicitaron recibos de agua Luz y otros documentos Para corroborar Que la vivienda No esté siendo usurpada Además aprovecharon Para ayudar A la ciudadanía En la noche Siguió la operación Registrando A personas sospechosas En las calles De esta colonia De Sollapango Parada de autobuses Y microbuses Asimismo Se desarrollaron Controles vehiculares Un canino Fue llevado Al paseo El Carmen En Santa Tecla En busca de ilícitos Drogas Dinero Y armas En vehículos Bares Restaurantes Y discotecas Que funcionan En esa zona Del departamento De La Libertad Con el propósito De garantizar El bienestar De los salvadoreños Walter Morán Noticiero El Salvador El personal De la delegación De la policía Nacional Civil De San Salvador Registró De forma preventiva Varias viviendas Ubicadas en la colonia Altavista Ubicada en el municipio De Ilopango Como parte del plan Denominado Casa Segura No, pues yo pienso De que está excelente De que eso nos ayuda También a tener Más seguridad ¿Verdad? Y los que estamos En problemas de legalidad Pues es un llamado Para todos ¿Verdad? Para demostrar también De que La propiedad Es nuestra Entonces sí Es muy importante Bueno, excelente ¿Verdad? Porque eso Da orden Pues en una comunidad ¿Verdad? Y siempre y cuando Nosotros estamos confiando Pues en la seguridad Que nos prestan Pues prácticamente Está bien ¿Verdad? Porque la verdad Es que se siente más Uno seguro Y más confiable ¿Verdad? En cuanto a todo Lo que está pasando ¿Verdad? Así que También Agradecerle al señor Presidente Por lo que Él está haciendo También Este trabajo operativo Está dejando Importantes resultados En la disminución De hechos de violencia Las estructuras criminales Que operan En el territorio Están siendo golpeadas Por las múltiples Capturas De las últimas horas Vea 220 son las capturas Como resultado De la incursión Y puesta en marcha Del despliegue nacional De efectivos De la PNC Y la Fuerza Armada Ordenado por el Presidente de la República Nayib Bukele Como estrategia De respuesta Inmediata A un repunte Atípico De asesinatos En el territorio El miércoles 10 de noviembre Se registraron 69 aprensiones Y el jueves 11 de noviembre Un total De 151 personas Fueron capturadas Las detenciones Se realizaron A nivel nacional Sin embargo Las delegaciones Departamentales Que más reportaron Fueron San Salvador Santa Ana San Miguel Y Sonsonate De acuerdo Con las autoridades Los principales delitos Por los que estos sujetos Serán procesados Ante la justicia Son Agrupaciones ilícitas Resistencia Amenazas Homicidio Tráfico ilícito Hurto Y tráfico Ilegal de personas Los tipos de capturas Fueron Administrativas Flagrancia Y judicial El despliegue De operativos En los 14 departamentos Del país Continuará Con el objetivo De garantizar La seguridad A la población Vanessa Moya Noticiero El Salvador La policía nacional Civil informó De la localización De varios artefactos Explosivos En redes sociales Se comunicó Lo siguiente Localizamos Ocho granadas Fragmentarias Modelos 67 Y dos barras De explosivos C4 De fabricación Norteamericana En la colonia Jordán Cantón Ranchador Santa Ana En el lugar Estaban miembros De pandillas Quienes huyeron Dejando El material Explosivo Y debido a que El diputado Del parlase Norman Quijano No asignó A un defensor Ni notificó A la comisión De antejuicio Que se representaría Personalmente Los diputados Aprobaron Por unanimidad Solicitar a la junta Directiva El nombramiento De un defensor En el pleno Legislativo Y poder continuar Con el proceso De antejuicio Y desafuero En contra de Quijano La comisión Ha explicado Que trabajará De manera ágil Para que se investiguen Las negociaciones Que Quijano Sostuvo con pandilleros A cambio de votos En 2014 Cuando era candidato A la presidencia Por el partido Arena Cuando el defensor Ya tome posesión De su cargo Tendremos una nueva sesión Para establecer ya Primero darle Toda la información Que poseemos Como comisión Y segundo Para establecer La primera etapa Que va a ser La presentación De pruebas Pero en este momento Lo más importante Y urgente Y que por eso Le estamos dando Diligencia Es que se nombre Al defensor Del denunciado Y al parecer Norman Quijano Posee la protección No solo de arena Sino también Del FMLN Hasta en el Parlamento Centroamericano Este hecho Insólito Ha sido denunciado Por los diputados De Nuevas Ideas Debido a que El tema fue Desestimado Durante una sesión De este organismo Cecilia Rivera Diputada del Diputada del Parlamento Centroamericano Por Nuevas Ideas Denunció El bloqueo Que la Junta Directiva Está realizando Para someter Al pleno De este organismo La discusión De un pronunciamiento Sobre el proceso De desafuero Que enfrente Norman Quijano La Junta Directiva Del Parlacen Fue impuesta Por los votos De todos Los otros países Votaron Para que Arena Y el FMLN Estén en ella No cabe duda De que los corruptos Se están protegiendo Escribió La legisladora De la bancada Mayoritaria Y es que No es de extrañarse Entre los miembros De la vicepresidencia Se encuentra La diputada Heidi Mira Del partido Arena Y como secretaria La diputada Karina Sosa Del FMLN Quienes fueron Impuestas Por votos De diputados De otros países Cabe recordar Que Norman Quijano Salió del país El pasado 30 de abril Un día antes De perder El fuero constitucional Que tenía Como diputado De la asamblea Legislativa Para supuestamente Atender asuntos Familiares Pero nunca regresó Y por el momento Se desconoce Su paradero Aunque Seis meses después Apareció De manera virtual Para ser juramentado Como diputado Del Parlacen A pesar de tener Un proceso En El Salvador Por haber negociado Con las pandillas Para entregar dinero A cambio De respaldo Electoral Para los comicios De 2014 Ana Yancy Ábrego Noticiero El Salvador Y en otros asuntos Para continuar Con los estudios De la ley De agentes Extranjeros Los diputados Que integran La comisión De relaciones Exteriores Recibieron Al ministro De hacienda Alejandro Zelaya Y también Al fiscal general De la república Rodolfo Delgado Y esto para Profundizar En el objetivo De la iniciativa Para esto Ya existe Una ley El titular De hacienda Explicó Que con la herramienta Se podrá Transparentar Los fondos Donados Desde el extranjero Tomando en cuenta Que anteriormente Existían muchos Huecos fiscales En las ONGs Sin fines de lucro Mismos Que daban paso Incluso Al lavado de dinero Aquellos que quieran Ayudar a nuestra población Serán bienvenidos Siempre Pero aquellos Que quieran usar Organizaciones No gubernamentales Basadas en El Salvador Para realizar Operaciones ilícitas Evidentemente No lo vamos a permitir Y vamos A hacer lo que la ley Nos mandata Que es perseguir Y disuadir Ese delito De acuerdo A los registros De hacienda En el país De las más De 7500 Organizaciones Alrededor de 2700 Son sin fines de lucro Y están debidamente Registradas La ley establece Que de los fondos Recibidos El 40% Serán en concepto De pago de impuesto Para crear un fondo Para ejecutar proyectos De desarrollo social Hay muchas organizaciones Que están exentas De este impuesto Y están en el artículo 5 Por ejemplo Misiones diplomáticas Y consulares Organismos internacionales Agencias de cooperación Internacional Organismos de asistencia Humanitaria Así como de salud Y el personal Al seno de la comisión También fue invitado El fiscal general De la república Rodolfo Delgado Quien brindó Una serie de recomendaciones Para evitar La injerencia Del extranjero Y respetar Y respetar La soberanía Del país Aquí no se trata De que De que Por medio De una asociación E invocando Falsamente Causas humanitarias Se vaya a querer Pretender O que vaya a pretender Un extranjero Determinar Las decisiones Que únicamente Le competen A los salvadoreños Entre las recomendaciones Se establece Que la unidad De administración Financiera Podrá imponer Sanciones O iniciar Investigaciones A las organizaciones Que estén vinculadas Con el delito De lavado de dinero Y activos Edgar García Noticiero El Salvador Y a la última reunión De la comisión especial Que investiga El origen De los fondos Asignados A las ONG Ficticias Fueron citados La ex diputada De arena Mariela Peña Pinto Y el ex ministro De economía Miguel Acayo Sobre el desarrollo De esta jornada Hablaron los diputados De nuevas ideas No, no No me fijé O no No puse atención Si esa era la asociación En que yo había estado Esta fue la respuesta Que indignó A todos De esta manera Mariela Peña Pinto Ex diputada Del partido Arena Dijo desconocer El dinero Que recibía Por parte del estado La organización Que ella misma Fundó Se protegen Como se autoprotegen En la medida De que Conocen el mecanismo Conocen la manera El modus operandi Ahora En una comisión A la cual fue citada Manifiesta Desconocimiento Aquellas personas Que pensábamos En algún momento Eran intocables Ahora tienen que pagar Y la justicia Les tiene que llegar De acuerdo a las primeras Indagaciones Entre el 2005 Y el 2009 La Fundación Nacional De Arqueología Recibió más de 550 mil dólares Aprobados Por la Comisión De Hacienda De los gobiernos Anteriores En el 2009 El monto entregado Se duplicó Llegando a 180 mil dólares Todos estos Mecanismos corruptos Que ellos usaban Que se ponían De acuerdo Para usarlos Y por medio De lo cual Simplemente Desfalcaban El estado Salvador Pero Hubo algo más Que llamó La atención De todos Durante el interrogatorio Pinto recibió Una llamada telefónica Estábamos de acuerdo Pero Permítanme Era nada más Y nada menos Que Noel Orellana Actual magistrado Del Tribunal Supremo Electoral Y ex técnico De la Comisión De Hacienda Cuando ella Fungía como diputada Y periodo también Donde se habrían Cometido Dichas irregularidades Como un técnico Habla directamente Y le sigue Asesorando ¿Qué hay detrás De todo esto? Durante la misma Jornada También estaba citado El ex ministro De Economía Miguel Lacayo Quien no se presentó Y su visita Será reprogramada Para que pueda Comparecer Ante la Comisión Especial Isabel Ramos Noticiero El Salvador El ministro de Hacienda Alejandro Celaya Presentó Un nuevo aviso Ante la Fiscalía General de la República Por supuesto Cometimiento De los delitos De lavado de dinero Y evasión fiscal Por parte de una ONG Según las investigaciones La fundación Movió cerca De 50 millones A un paraíso fiscal Afectando así La hacienda pública Una ONG Que supuestamente Se dedica A la ayuda social Y al desarrollo Económico De El Salvador Es señalada De realizar Una millonaria Defraudación A la hacienda pública Es por eso Que el ministro Alejandro Celaya Presentó Un aviso En la Fiscalía General De la República Que movió Cerca de 50 millones A un paraíso fiscal Fundó un trost Y posteriormente Durante nuestras auditorías Fiscales Y nuestras investigaciones Hemos verificado Que en algunas ocasiones O en años Como en el año 2018 Desde ese fondo Han bajado donaciones De hasta 2 millones O cercanos A los 2 millones Según el funcionario Esta organización Habría cometido Varios ilícitos Los cuales serán Constatados En la diligencia Que realice El Ministerio Público La investigación Del Fiscal General De la República Aportará muchísimos Más elementos Pero estamos presentando Este aviso Porque como dije Se presume El cometimiento De dos delitos Evasión de impuestos Y lavado de dinero Por el momento Los hallazgos Muestran que la Fundación Ha desvirtuado Su fin social Realizando actividades Que no son De su competencia Su exoneración De impuestos Puesto que las ONG En El Salvador Y en todo el mundo No pueden dedicar Su patrimonio A aquellas actividades Que no sean Exclusivamente Para las que se fundaron Es decir Para el desarrollo Social En ese momento Las operaciones Irregulares De la ONG Se realizaron En 2008 Y en 2018 Ana Yancy Ábrego Noticiero El Salvador Y la Comisión De Diputados O los diputados De la Comisión Debo decir De Asuntos Municipales Acordó dictamen Favorable Para la creación De la Dirección Nacional De Obras Municipales Que tendrá a cargo La ejecución De importantes proyectos Para el desarrollo local Con siete votos A favor Los diputados Acordaron emitir Dictamen favorable Para que se apruebe En el Pleno La ley de creación De la Dirección Nacional De Obras Municipales E institución Que se encargará De aprobar Aquellas iniciativas Que los alcaldes De las 262 municipalidades Consideren de prioridad Para el desarrollo De sus comunidades Va a generar Un sistema De ejecución De proyectos Que va a ser Más factible Que va a Acortar tiempos Que va a Darle ese plus A todas las obras De infraestructura Los parlamentarios Que integran La Comisión De Asuntos Municipales Consideran Que el país Por fin contará Con una entidad Que de forma transparente Lleve desarrollo Para los salvadoreños Y no como se hacía En el pasado Donde los alcaldes Utilizaban el FODES Pero para su propio beneficio Vamos a lograr Hacer una nueva Unidad Una nueva institución Un brazo técnico Para las alcaldías Porque realmente Eso es Esa dirección De obras municipales Es para eso Lo que se busca Es el fortalecimiento A nivel municipal Y así evitar La corrupción A través del manejo De las obras públicas Es mentira Que se le está quitando La autonomía A las alcaldías Esta institución Tendrá una plataforma Donde los alcaldes Podrán presentar Las carpetas De los proyectos Para que un equipo técnico Las pueda estudiar En un lapso De 10 días Edgar García Noticiero El Salvador El presidente de la república Informó en sus redes sociales Lo siguiente En otras noticias Los casos de COVID-19 Continúan a la baja También han bajado Las hospitalizaciones Las cámaras para pacientes COVID-19 Están al 18% De capacidad La vacunación Ha bajado el ritmo Pero esto depende De la población El gobierno Tiene vacunas Para todos El plan nacional De vacunación Se implementa Con éxito Hasta la fecha Se han aplicado 8.850.980 Dosis Del fármaco De este total 4.365.901 Corresponden A la primera dosis 3.964.646 A la segunda Y 509.784 A la tercera dosis De refuerzo También ya fueron vacunados 10.649 extranjeros El país sigue siendo líder En la región Gracias a la exitosa estrategia Implementada En todo el territorio Continuamos con la información El gobierno Del Salvador Trabaja para Lograr la inmunización Colectiva Contra el COVID-19 Lo más pronto posible Y para ello Cada semana Llegan al país Nuevos lotes De vacunas En horas de la madrugada Aterrizó el cargamento Número 44 Estamos muy complacidos De saber Que El Salvador Está muy cerca De lograr La inmunidad De rebaño Y felicitar A las autoridades Por este logro Tan importante En la salud pública A nivel nacional E internacional La estrategia De vacunación Completa Y eficiente Que ejecuta El gobierno Está siendo Reconocida Ya que de manera Oportuna Desde febrero A la fecha Han ingresado 44 lotes Del biológico Contra el COVID-19 El último lote Contiene 205 mil 920 dosis Definitivamente Definitivamente Eso es Uno de los puntos Fundamentales El que le ha permitido Al sistema De salud Y a la estrategia De vacunación Contar con el principal Con el principal Participante Que es el biológico Para que de esta manera Se siga avanzando El país Suma 13 millones 560 mil 800 dosis En el territorio Para continuar Vacunando A la población Mayor de 6 años Ya estamos Alcanzando El 70% De la población Que ha recibido Sus dos dosis El 10% De la población Que está recibiendo Su tercera dosis Y por supuesto También Más del 75% De población En El Salvador Ya recibió Alguna dosis Eso quiere decir De cada 100 salvadoreños 75 Están Con la aplicación De una dosis De la vacuna Y por supuesto Esto disminuye Las posibilidades De efectos negativos Las vacunas De la farmacéutica Pfizer Corresponden A una compra Directa Realizada Por el Ejecutivo Las cuales Inmediatamente Fueron trasladadas Hasta el Cenavi Para resguardarlas Con la mejor Cadena de frío Y posteriormente Distribuirlas En los más De 160 puntos De vacunación A nivel nacional Ana Yancy Ábrego Noticiero El Salvador Y más pacientes Han superado El COVID-19 En el Hospital El Salvador Después de pasar Varios días Recibiendo atención Especializada De médicos Y enfermeras Familiares De los pacientes Que ya están recuperados Llegaron al portón Principal Con globos Flores Y carteles Muy contentos Por supuesto Por su retorno al hogar Las hijas Y el esposo De Doña Yanet De la Cruz Arreglaban un cartel En el vehículo En el que se leía Bienvenida a la nueva vida Ya que había pasado Casi 23 días En la UCI Del Hospital El Salvador La llevamos a casa Que es lo que más Hemos estado anhelando Ya va sana Y eso es lo importante Muy agradecida Con Dios Y con el hospital También Fueron muy especiales Por sacarnos adelante Gracias Tras un separador Tras un separador De metal Cerca del parqueo Del hospital Estaba Crista Con algunos De sus familiares Y amigos Ella es hija De Zulma Que estuvo 15 días Con el virus Al salir del centro Asistencial La saludó De lejos Pues derrotó Al COVID Gracias al buen Trabajo De médicos Y enfermeras Súper feliz De que una nueva Oportunidad de vida Que Dios le dio A mi mami Así que estamos Muy felices Y a celebrarlo Ahorita que salga Grita uno Que quiere un pamper Grita otro Que quiere un pato Que la medicina Entonces la verdad Que es una gran labor Que está haciendo Este gobierno En esta ocasión Recibieron el alta Médica 13 pacientes Que fueron llevados A sus casas Para seguir recuperándose Con sus familiares Venía muy malísima Muy rápido Vi la recuperación Esperando en el señor Que él le hiciera la obra Hasta el momento En El Salvador Se han logrado recuperar Del coronavirus Más de 100 mil personas Producto de esta idea La construcción Del hospital especializado Un proyecto Que es ejemplo A nivel mundial Gualtre Morán Noticiero El Salvador Y los tamizajes comunitarios Son parte de la estrategia Implementada por el gobierno Para identificar oportunamente Los casos de COVID-19 Este día Los habitantes De San Pedro Perulapán En Cuscatán Fueron beneficiados Con las pruebas PCR Para detectar el virus Las cabinas móviles Del equipo interdisciplinario De contención epidemiológica Se instalaron En la entrada A la gasolinera Texaco Y frente a la alcaldía municipal La aplicación de esta prueba Se realiza De manera gratuita Todo con el objetivo De detectar posibles casos Y dar el tratamiento adecuado Así como evitar Que la pandemia Avance en el país A la fecha Se han efectuado Un millón cuatrocientas Mil trescientas Setenta y siete pruebas Y en la región Países como Guatemala Honduras Y Costa Rica Reportan una baja Afluencia de habitantes Para recibir la vacuna Contra el COVID-19 Esta situación Incrementa El nivel de contagios Entre la población Y mantiene en alerta A las autoridades Guatemala Aún se encuentra En alerta sanitaria Por la pandemia Los menores de edad Se convirtieron En una población Vulnerable Ante la evolución Del virus El país vecino Ahora enfrenta Un nuevo obstáculo La inmunización De niños De seis a once años Tendrá que esperar Hasta el 2022 Ya que el gobierno No cuenta Con las vacunas Necesarias Para cubrir A este grupo etario Fuertemente afectado Originalmente Las autoridades Habían planeado Iniciar la inoculación En la segunda Quincena de noviembre Pero la fecha Fue pospuesta Por la escasez Del fármaco En Costa Rica Más del 25% De los jóvenes Entre los 12 A 17 años De edad Aún no se vacunan Contra el COVID-19 A partir de estos datos Las autoridades sanitarias Expresaron su preocupación Ya que consideran Que la cifra Es muy alta Frente a la incidencia De contagios En el país Esta población Tiene hasta el 19 De este mes Para vacunarse O dejarán De ser prioridad Y deberán esperar Hasta que haya Disponibilidad De vacunas Según las indicaciones Brindadas Por el gobierno En el caso De Honduras La situación No cambia El gobierno Ha tenido Que implementar Una jornada Extensa De vacunación Para cubrir A la mayor cantidad De población Ya que los centros Habilitados Han reflejado Una baja Considerable De asistencia Son más De 2 millones De hondureños Que no han recibido Ninguna dosis Del fármaco Vanessa Moya Noticiero El Salvador Y vamos a aprovechar Este momento Antes de continuar Para compartir Con ustedes Las últimas publicaciones Que ha hecho El presidente De la República Nayib Bukele En su cuenta De Twitter Dice lo siguiente He visto comentarios De personas Que dicen Que la baja En los homicidios Se debe a una especie De tregua Entre comillas Pregúntenle A los policías Y soldados Que están en las calles Que perdieron sus licencias Y no han visto A sus familias Que han patrullado Todo nuestro país De noche Continúa con el siguiente Pregúntenles Si han tenido Contemplaciones Con alguien Pregúntenles Si no tienen Instrucciones precisas De poner orden Pregúntenles Si están cansados Si ya comieron Pregúntenles A cuántos Han arrestado Cuánto dinero Han decomisado Y cuántas armas Y droga Han incautado Y hay un tercer Tuit Que también Ha publicado También esta noche El presidente De la República Dice así Hay más de 40 mil Elementos En las calles En este momento Todos cansados Todos arriesgando Su vida ¿Creen que 40 mil Personas guardarían El secreto De que hay una tregua Pregunta el presidente Por favor Tengan un poco De respeto Con los que arriesgan Su vida Para que Ustedes No pierdan La suya El comisionado Presidencial De proyectos Estratégicos Cristian Flores Sostuvo un encuentro Con empresarios Estadounidenses Interesados En invertir En El Salvador En los rubros Infraestructura Construcción Y bienes raíces La consolidación De la inversión Privada Volará aún Al desarrollo Económico Del país El Salvador Es cada vez Más atractivo Para inversionistas Extranjeros Este grupo De representantes De empresas Estadounidenses Sostuvo una reunión Con el comisionado Presidencial De proyectos Estratégicos Quien les explicó Sobre las oportunidades De inversión Que tiene el país Hemos tenido A través de nuestra Embajadora Milena Mayorga La oportunidad De presentar Los proyectos Estratégicos De la presidencia Y al mismo tiempo Abrir toda la gama De oportunidades De inversión Que tienen Empresarios Americanos Entre los empresarios Hay interesados En invertir En bienes raíces Infraestructura Y construcción Existe un optimismo Total De parte De todas Estas personas De diversas Empresas De diversos Inversionistas Que dicen El Salvador Pues Nos da Esa tranquilidad Esa confianza Para poder Invertir Y este es el momento Creemos De que Estos Años Que se vienen Van a ser Bonansibles Durante El encuentro Los inversionistas Conocieron La certeza Jurídica Y el apoyo Gubernamental Al desarrollo Económico En la reunión También participaron Representantes Del Ministerio De Obras Públicas Y de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Instituciones Que lideran Los proyectos Estratégicos Del gobierno Del presidente Nayib Bukele Para abonar Al crecimiento Económico Del país Edgar Jurado Noticiero El Salvador El precio Del Bitcoin Cierra la presente Semana Arriba de los 60 mil dólares Luego de registrar Un máximo Histórico Que lo acercó A los 69 mil dólares Las recientes Alzas Se deben A la alta Demanda Del Bitcoin Por parte De nuevos Inversores Que están Optando Más Por la moneda Digital El banco Estadounidense JP Morgan Mantiene Su pronóstico Y cree Que el Criptoactivo Alcanzará En poco Tiempo El valor De 146 mil Dólares Y del ámbito Internacional Cada vez Más Las nuevas Generaciones Impulsan La adopción Del Bitcoin Y están Exigiendo A los Comercios A abrirse Al uso De la Criptomoneda El futuro De los Métodos De pago Está en Bitcoin Así lo Expresaron Directores Ejecutivos De varias Empresas Dedicadas Al rubro De la Telefonía Móvil La Industria De la Moda Y de Pagos Electrónicos Como Verizon Paxun Y BitPipe Respectivamente Se habla De un 18% De la Población Adulta De Estados Unidos La que Está dispuesta A pagar Con la Criptomoneda Así lo Revelaron Los Representantes De estas Compañías Durante Un Conversatorio La Generación Z Jóvenes Nacidos Entre los Años 1996 Y 2012 Son Los Que Mayor Interés Muestran Para Utilizar La Criptomoneda Esto Sumado Al Crecimiento De los Comercios Digitales Está Impulsando A las Empresas A Abrirse Al Uso De La Criptodivisa Datos De la Organización De Las Naciones Unidas Hablan De Que El Comercio Electrónico Minorista En Estados Unidos Incrementó Un 32% Entre El Año 2019 Y 2020 Lorena Díaz Noticiero El Salvador El Programa Enlaces Con Educación Continúa Su Recorrido Por Los 262 Municipios Del País Para Hacer Realidad El Sueño De Muchos Estudiantes Es Tener Una Computadora Este Viernes Uno De Los Puntos Fue Instalado En El Municipio De Huizuca Departamento De La Libertad Bajo Esta Modalidad De Entrega No Se Trata De Una Computadora Por Grupo Familiar Sino Un Aparato Electrónico Por Cada Estudiante Registrado En Cualquier Escuela O Instituto A Nivel Nacional Por Eso La Familia López Se Fue A Su Casa Con Tres Laptops En Mano Me Siento Feliz Porque Nunca En Mi Vida Yo Como Madre Tuve Mis Hijo La Tiene Y Por Hoy Le Doy Gracias Al Presidente Y A Dios Los Hermanos López Contaban Únicamente Con Un Celular Para Los Tres Y Así Realizaban Las Tareas Y Muchas Veces Incluso Se Quedaban Sin Señal Una Situación Muy Frustrante Que Ha Quedado En El Pasado Muchas Gracias Al Señor Presidente Por Darnos Una Buena Oportunidad A Todos Los Niños Cristina Ángel Firmó De Recibidas Las Dos Computadoras Para Sus Hijos De Quinto Y Noveno Grado Contenta Porque Es Una Herramienta Que Les Sirve Bastante Para Estudiar Orgullosa Porque Por Primera Vez Recibí Una Computadora Y ¿Qué Es Lo Primero Puedes Aprender Más Sobre Ella Los Puntos Móviles Del Programa Enlaces Con Educación Son Instalados En Todo El País Fíjense Que Yo Me Siento Alegre Porque Yo Oía Que Entregaban En Otras Instituciones De Escuela Y Yo Pensaba A ver Cuando Les Van A dar A Nosotros Aquí Decía Yo A ver Cuando Pero Hoy Se Llegó Ese Día Y Me Siento Feliz Millones De Dólares Para Garantizar La Conectividad Instalación De Programas Capacitaciones Y Una Laptop Para Cada Alumno Y Maestro Del Sector Público Isabel Ramos Noticiero El Salvador El Programa Enlaces Con Educación Sigue Llegando A Cada Rincón Del País Con La Entrega De Computadoras A Los Estudiantes Del Sector Público Por Parte Del Ministerio De Educación La Enlaces Con La Educación El Objetivo Es Distribuir Los Equipos Informáticos A Estudiantes En Todo El Territorio Nacional Este Viernes Los Insumos Tecnológicos Llegaron A Parque De Apaneca Aguachapán Huayúa Sonsonate San Luis Del Carmen Chalatenango Centro Escolar De Huizúcar En Huizúcar La Libertad San Bartolomé Perú La Pía Cuscatlán San Luis La Herradura Vicente Jucuapa Usulután Moncagua San Miguel San Isidro Morazán Nueva Esparta La Unión Con Estas Entregas El Gobierno Garantiza Que Los Estudiantes Continúen Con El Proceso De Aprendizaje Y Así Saldar Una Deuda Histórica En La Enseñanza Educativa Nora Moreno Noticiero El Salvador Dios Te Salve Patria Sagrada En Tu Seno Hemos Nacido Y Amado Eres El Aire Que Respiramos La Tierra Que Nos Sustenta La Familia Que Amamos La Libertad Que Nos Defiende La Religión Que Nos Consuela Tú Tienes Nuestros Hogares Queridos Fértiles Campiñas Ríos Majestuosos Soberbes Volcanes Apacibles Lagos Cielos De Púrpura Yora En Tus Campos Ondulan Doradas Espigas Con Chis Borrotean Los Yunkers Surgen La Belleza Del Arte Patria En Tu Lengua Armoniosa Pedimos A La Providencia Que Te Ampar Y Que Abre Nuestra Al Más Reprendor Del Cielo Grave En Ella Dulce Afecto Al Maestro Y A La Escuela Infunda Tus Sánchez Patria Tu Historia Blasón De Héroes Y Mártires Reseña Virtudes Y Anhelos Tu Reverencia Es El Acta Que Consagró La Soberanía Nacional Mi Marca Es La Hacienda Florida En Que La Justicia Y La Libertad Nos Lleven Hacia Dios Para Ti El Sol Virificante De Nuestras Glorias Los Himnos Del Patriotismo Los Laureles De Los Héroes Mupan Nexan Tamar Tari Te 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 Chang Guau Y Ipan Muxu Te Ipan Dere Man Pan Iguelis De Iguelis De Tari Te 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 Gracias por ver el video.